hoy os voy a enseñar a ser inmortales en phasmofobia hola no te preocupes que me he encerrado soy un monstruo pues ya os digo somos inmortales ahora mismo si te suscribes sería la leche hola qué tal soy ver event y aquí estoy de nuevo y hoy vais a flipar con lo que os tengo preparado vais a fliparlo porque hoy os voy a enseñar a ser inmortales en phasmofobia esto lo he descubierto de casualidad no sé si alguien más lo sabe no sé yo no he visto no he visto nada sobre este sobre este bug realmente porque yo creo que es un bug no he visto nada en ningún sitio pero me imagino que alguien más se debe de haber enterado supongo que tarde o temprano llegará a oído de los de los desarrolladores y parchearán el bug porque es impresionante básicamente os voy a enseñar a ser inmortales porque porque no os va a bajar la cordura mirad os cuento mirad lo que me he traído el arsenal que me he traído me he comprado cuatro linternas de las malas y me he traído cuatro linternas potentes ocho linternas fijaos si yo cojo la linterna la enciendo me agacho la lanzó y la dejo caer y se queda así en esta zona que está iluminada por este cono de luz mi cordura no va a bajar es de locos yo no lo entiendo no lo entiendo porque cuando tú llevas la linterna y la utilizas de forma normal la linterna así que te baja la cordura vale pues parece ser que allá donde ilumina la linterna la cordura no baja es decir probablemente si yo estuviera iluminando constantemente un compañero no le bajaría la cordura eso es otra cosa que tengo que comprobar pero en resumen si yo cojo esta linterna la lanzó y la dejo así en toda este área no me va a bajar la cordura estamos en nivel profesional lo que vamos a hacer va a ser nos vamos a crear una zona protegida por nuestras linternas y nos vamos a mover por ese área y vais a ver que nuestra cordura no va a bajar la tenemos al cien por cien pues al cien por cien va a seguir estamos en la isfield street house las luces están en el garaje bueno la casa tiene tres plantas vamos a tener que ir trasladando las linternas de un sitio a otro y es lo que vamos a hacer vamos a ir creando una zona segura me voy a llevar para ir intentando detectar al fantasma el termómetro y me voy a llevar dos linternas a ver cómo se da la cosa vale vamos a coger una y vamos a coger no me deja coger dos linternas vale sería ya la bomba poder llevar varias linternas esto no lo había experimentado bueno pues nada vamos aprendiendo juntos no hay problema lo que voy a hacer es que me voy a llevar una barra de luz y con la barra de luz me voy a iluminar para salir a por más linternas será por linternas las voy a llevar todas a la puerta de la casa y las voy a ir dejando ahí una por aquí esto lo voy a pasar a cámara rápida para que no se agobie es mini vale ya tenemos aquí nuestras linternas vamos a coger la primera muy bien si coge las llaves igual abres la puerta y todo bueno a ver cómo se llama el elemento karen robinson bueno vamos a abrir la puerta mirad el circo que hemos montado vamos al garaje danos una señal a ver si detectamos dónde está el pájaro vamos a tirar aquí ya una vale ahí la tenemos vamos a coger danos una señal voy a coger el termómetro así lo llevo y otra linterna a ver por dónde anda el bicho estás aquí estás aquí 5 con 4 no sé si está aquí vamos a ahí va vamos a ver vamos a coger otra es de locos esto danos una señal vamos a volver a la camioneta bueno al camión para que veáis que el poquito la poquita cordura que nos habrá bajado será veis 89 o 90 el momento en el que hemos estado con la linterna alumbrando al suelo vamos a intentar detectarle con el parabólico nada a ver si por arriba aquí he abierto yo danos una señal vaya nos ha tocado el fantasma tímido eh vale he oído por ahí algo por ahí algo pero dónde ha sido por aquí por aquí danos una señal que estás abriendo tío no te no sé aquí 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 vale 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 estás aquí no vale guay hola no te preocupes monstruo espérate que me he encerrado soy un monstruo eh soy un hacha pero ahora no veo vale necesito me ha apagado la luz vale me voy a subir todas las linternas arriba voy a primero encender la luz si ha habido ahí un un problemilla y es que he tirado la linterna y me he quedado yo sin linterna bueno pues vais a ver que esto es la bomba a ver me voy a llevar vamos a dejar esto me voy a llevar esto para iluminarme vale pues parece ser que le tenemos aquí no o la tenemos a la señora karen vamos a tirar ahí se queda y me voy a subir las linternas vamos a iluminar todo el perímetro toda la zona por la que la señora karen se suela mover por aquí vamos a agacharnos ahí va otra a ver aquí tenemos otro si hay que montar una pequeña historia no pero luego tampoco digo que nos dediquemos a jugar así a farmofobia no porque perdería el juego totalmente la gracia pero que esto está chetadísimo ya os lo digo yo vale me quedan unas cuantas aún no sé aquí ya me da igual que me apagues la luz me da exactamente igual ahí va otra vamos a ponerla esto es tan fácil como que por ejemplo que las linternas no puedan quedarse en esta posición no creo que sea muy complicado parchearlo no evitar que un objeto al lanzarlo de esta forma se pueda quedar vertical que más tengo aquí ya montado vamos a poner aquí otra y me queda una no me queda una bueno pues ya que estamos las vamos a poner todas ah no si me queda otra vamos a lanzarla bien ahí estás vamos a poner otra aquí vamos a cerrar puertas no sea que se mueva por otras habitaciones y no nos enteremos a ver cuantas me quedan me creo que esta debe ser la última ya verdad bueno pues fijaos parece esto yo que sé no sé lo que parece vamos a cerrar aquí también vale una vez tengo aquí montado todo este toda esta verbena que montaba aquí yo ahora voy a por mis cositas totalmente tranquilo y vamos a ver la cordura como la tenemos veis 77 apenas nos ha bajado los momentos en los que hemos estado pues moviéndonos para arriba y para abajo veis 79 quedaos con ese número y vamos a ver ¿estás aquí? no está aquí ¿estás aquí? tampoco a ver vamos a decirle que no hace una señal danos una señal danos una señal I'm here vale está aquí en el pasillo así que como está en el pasillo vamos a coger alguna de las linternas que tenemos aquí como por ejemplo esta y la vamos a poner aquí aquí bueno ya tenemos spirit box vamos a poner la pista spirit box aquí la tenemos y vamos a ver vamos a dejar aquí el mf y vamos a por más cositas acordaos de la cordura como la teníamos y como podéis comprobar no nos ha bajado nada así que bueno ¿qué cosas nos pueden bajar la cordura? pues nos pueden bajar la cordura obviamente los efectos paranormales o sea cuando nos sople cuando se nos aparezca y todas estas cosas esto sí que hará que nos baje la cordura bueno tenemos que conseguir que camine sobre sal que apague una vela y hacerle una fotografía bueno vamos a subirnos una vela de paso me voy a subir el libro me voy a dejar la barra vamos a poner esto aquí venga pues vamos para allá vamos para arriba a ver si nos apaga la vela a ver si tenemos orbes por aquí no veo orbes por aquí tampoco no veo orbes está aquí en el baño vamos a ponerle aquí el proyector dodge vamos a ponerle aquí la velita ¿puedes soplar la vela? ah no no está ahí está afuera creo que está aquí ¿no? ¿puedes soplar la vela? vamos a ponerle aquí madre mía lleva un lleva un teje maneje que no está ni medio claro puedes escribir vamos a cerrar las puertas que si no nos despistamos vale me voy a bajar me ha apagado la luz me da igual que me la apagues si tengo aquí montado tengo aquí montado un circo vamos vale vamos con esta linterna y como como hemos hecho antes lo mismo vamos a comprobar la cordura veréis que a pesar de que nos ha apagado la luz ahí está jejeje 79% de cordura ya puedes apagar la luz que como no vengas y empieces a darnos sustitos no tienes nada que hacer venga me voy a llevar dos proyectores dodge y nos faltarían también huellas bueno pues nada vale está escribiendo súper bien muy bien dibujado ole ahí el dibujito me ha encantado vamos a ponerte ahí un proyector dodge aquí otro proyector dodge vamos a ver que puede ser escritura poltergeist espíritu pesadilla a ver vamos a ver las pruebas pesadilla sería orbes poltergeist sería huellas y espíritu mf5 vale pues una de las tres va a ser me voy a por las huellas a ver el mf5 vamos a llevarlo para allá vamos a dejarlo por aquí a ver si le da la gana de soplarnos la vela pues ya os digo somos inmortales ahora mismo ahí está 76% esto lo van a parchear sí o sí tarde o temprano supongo que llegará a sus oídos y lo parchearán vamos claro vale vamos a subir vamos a ponerle sal a ver si nos la pisa a ponerle sal aquí 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 donde has abierto y aquí vamos a tirar esto y esta linterna hola vale está pisándonos aquí todas las huellas a ver si tenemos huellas dactilares a mira que bien estupendo cuál es el que deja pisadas no recuerdo voy a por la cámara de fotos que esto no me lo puedo perder vale me he traído tres cámaras de fotos vais a fliparlo con el dineral que vamos a hacer aquí vale vamos a hacer foto foto a esto foto a esto a esto vamos a tirar este aquí y ahora a ver si nos pisa la sal la sal lo que pasa es que ya creo que una vez la pisa ya no deja más huellas no ha sido una pena no haber llevado la cámara de fotos vale vamos a ver que puede ser pruebas hemos dicho orbes mf5 o huellas huellas no tiene pinta de que sea las huellas las vamos a descartar y vamos a ver vale pues o mf5 orbes o huellas van a ser orbes o mf5 las huellas descartamos las huellas eh pues si no hay orbes ni hay huellas tiene que ser mf5 vamos a coger una linterna esta de aquí me la voy a traer para acá ahí va bueno voy a coger otra barra a ver cuál era la otra prueba capaz que una vela no la apaga eh bueno vamos a ver a ver si conseguimos que nos apague la vela y a ver si conseguimos la última pista puede que a pesar de que se nos ha aparecido aquí esté en esta habitación eh podría pasar vamos a tirar esto aquí vamos a traernos la vela donde está la vela a la vela se ha apagado pero de aburrimiento por lo que veo así que vamos a poner aquí la vela y me voy a por el mechero cogeremos el mf y a ver si tenemos suerte y nos da esa pista fijaos que teníamos antes sobre 78 y ahora tenemos 73 que nos ha bajado en el poquito tiempo en el que nos estamos moviendo a oscuras en este momento estamos protegidos por las linternas vamos a encenderla puedes apagar la vela puede soplar me voy a por el mf ahí está vamos a tirar aquí el mechero lo vamos a dejar aquí que nos acordemos vale ya nos ha dado mf5 así que prueba mf5 y vamos a ver si se nos manifiesta a ver dónde he tirado yo la cámara de fotos ahí se la llevo en la mano puedes apagar la vela yo creo que está aquí al lado danos una señal muéstrate bueno al final el fantasma es un espíritu el espíritu que es lo que hace pues vamos a verlo espíritu defiende el lugar en el que murieron hasta la saciedad matando a cualquiera que se quede más tiempo de lo necesario debilidad utilizar incienso los parará temporalmente bueno incienso o linternas muéstrate está deseando hincarnos el diente eh a ver si aparece no muéstrate a ver si vemos por algún sitio bueno no quiero estar por aquí porque no quiero que me baje mucho la cordura vale me voy a la mi zona segura que es esta danos una señal a ver si nos ha hecho ya la fotografía al fantasma y consigue que el fantasma pague una vela y no hemos hecho ninguna de las dos en serio vale con eso intenta bajarnos la cordura vamos al camión a ver cuánto nos ha bajado la cordura debe de estar flipando el fantasma y decir pero por qué no le baja la cordura a este hombre vale con esto nos ha bajado pues sobre 20 puntos la cordura con otro soplidito más ya podría atacarnos hola muéstrate muéstrate vale donde estas danos una señal vale ahí lo tenemos vamos a intentar encender la vela por cierto donde he dejado ya la vela ahí esta puedes apagar la vela a ver la foto fantasma nos está intentando bajar la cordura vamos a tirar ya la cámara probablemente ahora mismo ya nos puede atacar porque ya con las dos apariciones nos habrá afectado mucho a la cordura vamos a ver cómo la tenemos digamos que el juego busca sus estrategias cómo puede ser que haya pasado tanto tiempo y no le haya atacado yo aún 53 bueno no está mal vamos a ver si nos apaga esa vela de una vez y ya así podemos marcharnos tranquilamente vamos a acenderle aquí también puedes apagar la vela sopla la vela ahora apagado la vela vamos a comprobarlo ahí está y como veis hemos hecho absolutamente todos los objetivos secundarios hemos identificado al fantasma nos vamos a llevar un buen dinero y no nos ha pasado nada de nada con 51 de cordura a pesar de que nos ha soplado una vez se nos ha aparecido tres veces y nada simplemente con eso como veis ahí están los cuatro botes de pastillas no hay ni trampa ni cartón este es el truco con el cual sois inmortales hasta que lo parcheen que me imagino que no tardarán en parchearlo pues nada espero que os sea de utilidad y que lo probéis y que os echéis unas risas ahí le tenemos nos ha fallado el hueso el hueso que no lo hemos encontrado pero bueno y quizá las fotos también he estado ahí un poquito lento cuando el fantasma ha pisado la sal podría haber sacado ahí un buen dinero con las fotos pero bueno estaba en otra cosa con las linternas y he estado ahí un poquito lento bueno pues nada aquí está el truquillo que hemos descubierto aquí tenemos a nuestros 69 suscriptores si os ha gustado el vídeo compartidlo este sí que creo que vale la pena compartirlo darle al like bueno todos los del canal valen la pena ahí yo creo que hay alguna joyita en el canal escondida os invito a que la busquéis os invito a que le deis al like a que os suscribáis a que comentéis y nos vemos en otra locura hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto